Los guachiturros Esta noche los cumbieron, levante los brazos Los guachiturros tiran paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tirate un paso Guachiturros Este movimiento pa' que mueva el rojete Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y esta pa' comerte Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el rojete Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y esta pa' comerte Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo Hasta abajo, muévelo Si tiene novio déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo Hasta abajo, muévelo Si tiene novio déjelo Guachiturros Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso DJ All right, splash Esto es Hamster Record Guachizurra